José Antonio, ¿y usted? Elizabeth Elizabeth, ¿de señorita? Erika Erika, muy bien, ¿y quién los invitó? Mi hijo Este caballero que se llama Tomás Carmona A esto lo conocemos Son dos los Carmonas Los Carmonas, bueno, aquí entonces Ya saben, la última fila es la fila De los Carmonas Pues bienvenido, bienvenido Le damos gracias al señor porque Este es el día en el cual Todos nos reunimos Para alabar, para glorificar El nombre de nuestro señor Jesucristo Y antes de que empecemos Con el prelubio Porque el resto ya todos somos de De casa, ¿no sabían? ¿Y está ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es la de serie? ¿Es normal? ¿Es normal? Ahora está riendo Muy bien Pues antes de empezar La muerte Que vayan conmigo Mis hermanos Al Salmo 46 Salmo 46 Salmo 46 Y como es costumbre En esta congregación Lo que pueda ponerse de pie Se pone de pie Por favor Para la lectura De la escritura Un pastor De los Estados Unidos Muy bien reconocido Renombrado Comentaba Que en lo que Queda de años Todos los días Deberíamos leer Este Salmo No estoy hablando Del famoso Pastor Macarto Estoy hablando De otro Pastor Que es muy Reconocido Y que estaba comentando Que en este Salmo Podemos conseguir Si lo leemos Todos los días Hasta el final Del año Podemos conseguir Alivio Para nuestras Preocupaciones Esperanza Para nuestro futuro Y sobre todo Las cosas La fe necesaria Para poder seguir Adelante En tiempos De tribulación Como el que Estamos Ahora Dice así La palabra Del Señor Dios Es Nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro Pronto Auxilio En las Tribulaciones Por tanto No te veremos Aunque la Tierra Sea Removida Y se Traspasen Los montes Al corazón Del mar Aunque Bramen Y se Turben Sus Aguas Y Tiempen Los montes A causa De su Graveza El río Subcorrientes Alegra La ciudad De Dios El santuario De las Moradas Del Altísimo Dios Está En medio De ellas No será Conmovida Dios La ayudará Al clarear La mañana Para amar A las naciones Titubear A los Reinos Dios En su Voz Se derritió La tierra Jehová De los Ejércitos Está Con nosotros No nos Olvidemos De Somos Naciones Pueblo Adquirido Adquirido Por Dios Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos Llamó De las Tieniernas Absolut Adquiridos Créalos Créalos Vívalo Que Dios Está Con nosotros Y a favor De nosotros Jehová De los Ejércitos Está Con nosotros Nuestro Refugio Es El Dios De Jacob Dios Es un Dios Generacional Dios Es un Dios De vivo Por generaciones Yo soy El Dios De Abraham De Isaac De Jacob Y así Será El Dios De sus hijos Y de sus nietos Y de sus vivimientos Vívalo Créalo Venir Ven Las obras De Jehová Que ha puesto Asolamientos En la tierra Que hacen Cesar Las guerras Hasta los fines De la tierra